...que estuvimos con Guillermo Franchella que nos cuenta todo sobre la película que acaba de rodar, de qué se trata su personaje y cómo vivió esta película cuando se estrena, todos los detalles, no te lo pierdas, El Misterio de la Felicidad. Seguís filmando ahora en realidad con Burman, estás con Burman. ¿Estás terminando? Sí, sí, terminé, terminé hace un mes. ¿Cuándo se viene esa película y cómo es? Se va a estrenar en enero, en 2014, con Inés Esteves, El Misterio de la Felicidad se llama y ha hecho una gran película, Daniel. Todavía no la he visto, pero di fragmentos y me ha gustado mucho. ¿Y tu personaje también es algo distinto? Sí, tiene un conflicto distinto, obviamente, no es chiquito. Este es, bueno, es sinóvil, pero es muy distinto a León. Qué grande Franchella, más allá de que uno lo admira siempre como actor, todo lo que está haciendo en cine es distinto y se puede lucir en diferentes papeles.